No os descubran, poned los micros y largaos, no mováis ni una espera Cagada Cagada La primera de la frente Recordad que no os descubran, lo primero que hago Paula, por cierto, antes has dicho, quizá me arrepiento, pero no me has dicho de qué Y ahora tengo en la cabeza el de qué te vas a arrepentir ¿A mí no me dejes así? Fuera del coche, ahora no me lo pongas más difícil Un momento, conduzco yo Eh... sí Sí, tírale, tírale Bowman, estamos en posición ¿Algo que nos sirva para identificar al asistente de casita? Nada de lo que estemos seguros Deberíais de tener micros entre vuestro equipo Probad en alguna de las zonas donde se junten los bips Uno de ellos podría daros la ubicación del ayudante Os llamaré cuando oigamos algo Y recordad, los micros no servirán de nada si os descubren Una distinción de Santa Blanca Los sicarios la van a echar de menos Que no os descubran Poned los micros y largaos No mováis ni una sombra Ay, esto es todo, güey ¿Sí? ¿Qué está pasando? claro si lo bueno que tienen los juegos de esta gente es que casi todos tienen trial casi de todos tienen para probar el juego micros en posición deberíamos conseguir suficientes trapos sucios como para que bowman sepa donde está el asistente de carcita vámonos de aquí si si porque si te gusta y lo compras ya no te lo tienes que instalar antiguamente las demos si te gustaba te instalaba otra cosa totalmente distinta normalmente cuando te instalas un trial es porque más o menos sabes que seguramente te mole el ayudante de carcita es tan popular como una animadora que toma la pílora los micros han captado a un huésped mencionando su ubicación os la envío gracias perdón hay un político importante que acude al complejo turístico de carcita para esconder sus líos con prostitutas pegaos al capullo el teniente se intenta escapar lo publica hola soy yo discúlpa lo de antes ya era hora estaba empezando a preocuparme no perdáis el tiempo con este tipo simplemente matadlo y marchaos recibido cambio y corto ah 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 Es la habitación del objetivo. Todos en silencio. No, 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 no. Qué mal rollo No hagáis ruido Si nos pillan se nos acabaron los días de fisconeo Lois, joder Ni a Bowman le pondría esto Buena mierda Más vale que alguien me retenga o me auno a ellos de cabeza Guapo, ¿qué quieres que te haga? Haré lo que quieras Habrá suso Pero muy suso Claro que así, como así Fuiste un chico malo Estás bien de cómo Muy malo Ahí hay un par de narcos Señálamelos En la entrada al campamento Me encanta que me castiguen Dillo, travieso que eres Y un sinvergüenza, ¿verdad? Dime lo que hiciste Ahí hay un sicario Donde la camioneta del cartel Algo grande me imagino Grande Oh Algo pequeño O sea, no como yo Así Qué tan pequeño Como la pata de un gato Tú Tú robaste una ¿En serio? El gato Tenía una pata de madera Y la robé Bueno, ¿qué más? Le robé La pata de madera al gato Mejor Venga, chepacá ¿Qué coño era eso? Fuera lo que fuera lo tenemos Los días de carcita como traficante del cartel han terminado Quiero volver a ver esa mierda Guapo ¿Qué quieres que te haga? Haré lo que quieras Agáchate, imbécil Sorprendeme, Paula Y tres en multitud Ahí hay un teniente del cartel Allí, dentro del edificio Parece que están un poco irritados Aquí andan esos putos Puta, no los veo Así pasa luego Aquí vienen ¿Qué plan tenemos, líder? Son de rajones ¡Bájale, bájale! Estos anuncios muestran la ubicación del complejo turístico del cartel Si les atacamos Es que eso Luego Me llamáis viejo a mí Pero a la mínima es que os pasa algo Te joderemos el negocio a carcita ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Marchaos! ¡Ahora no se alcanzó! Todavía no Subnormal ¡Abronazo! Adiós Vuelo 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 ¡Au! ¡Ay no! Ese helicóptero está repleto de provisiones Que podrían necesitar los rebeldes Tenemos la ubicación del casino del cárter Ya, pero tú tienes experiencia en la vida Es una muy buena forma de llamarme puto viejo de mierda Pero sin faltar tanto, ¿sabes? En mierda no porque te quiero Nada más Ahora sí Vale, ya estoy Es una abuela de cuatro años mentales Eso es una faltada por dos O sea, me llamas viejo Pero al mismo tiempo Me dices que soy un puto grío Es una doble faltada Y razón no me falta, ¿no? La cosa como eso Eso es lo karma Se acerca un helicóptero Están en alerta ¿Me aguanto de qué me estás atacando? Eso es normal Ah, huevo, cabrones Tenemos los dos apoyos Van llegando a los dos En posición enemiga conocida Se escapa el lugar teniente Ahí está el sur normal No ha sido mi estrategia más inteligente Las cosas como eso Pues tú sabrás dónde lo tienes Es uno mensual Joder, una baja Cúbrete Enseguida estoy allí Que se han muerto todos Aguantad, ya voy ¡Ese Paco! ¿Por qué has tardado? Un grande Paco 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 lo ha hecho Paco lo consiguió Tarde Muy tarde Extremadamente tarde Pero Paco lo hizo No, no, no No, no No, no Los rebeldes están más activos. Malas noticias para el cartel. Tenemos compañía. Están alerta. Hay civiles en la zona. Apuntad bien. Les hemos molestado. Nos están cayendo las tropas enemigas. ¡Os están atacando! Mierda, nos han pillado. El teniente se escapa. Ayudante de casita localizado. Voy a disparar. ¿Listos? Cuando quieras. ¿Listos? Disparad. Entendido. Ahí estamos. Por su normal. Venga, Trusty. Ya es hora de darle el cierre al negocio de casita. Hacedlo con honores, pero no le hagáis daño a los clientes. Estoy listo. El asistente ha caído. Repito, el asistente ha caído. Pronto casita tendrá que venir a encargarse de su negocio personalmente. Antes de llegar, no. Pueden conseguir que ir con el sistema. ¿Qué? Habla de confort. No podemos ayudarse de la zona. Solo. No podemos. No podemos. ¡Puta mierda! ¡Susta! ¡A los Bips ya les ha quedado claro que este sitio no es seguro! ¡Solo un poco más! ¡Atacando al enemigo! ¡Hostia puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Helicóptero cubrí vos! ¡A tomar por culo el helicóptero! Ok Este va a ser el que me voy a llevar Granada El complejo de Carcita está suficientemente dañado Creo que el resto de los invitados se marcharán Tenemos que hacer creer que el complejo turístico de Carcita no es tan seguro como cree el cartel Es el efecto que suele tener un grupo abriendo fuego Yo creo que la gente la ha pillado Los ángeles, con 14 años, le pedí mamá a su hermana, Beatriz El tipo quería dedicarse a cantar corridos ¿No pueden creer? Era un alucinado de chido en toda esa unidad Recontró su lugar en Santa Blanca pegando tiros coro con coro con sus cuates Lo que quiero decir es que les pido que si esta noche salen y se toman ondas chéveses Bueno, ¿cómo? En el suelo nombró a mi compa Bernardo Era carnal, como todos ustedes, como todos los miembros de Santa Blanca que ya no están con nosotros Este tema se lo dedico a Bernardo y a todos ellos Y ojalá que te pase y encuentres en una montaña de copes para noches Amada Santa Blanca, bendice El cardenal tiene un mensaje importante para un nuevo Cuidado con las mentiras que propagan para Catani y sus rebeldes Sus promesas de igualdad, transparencia, educación y salud Tenemos el casino adelante Recordad, solo demoler y destruir No es necesario dejar cadáveres para destrozar el lugar Vamos a destrozar este puto tejado Oye, un matón del cárcel Allí, donde el casino Ojo al disparar ¡Mierda, un francotirador! Abriendo fuego ¡Mierda, un francotirador! ¡Dos dedos aquí, perico! ¡Dos dedos a todos, dejo el puto! ¡Dos dedos! ¡Joder! ¡No se ha visto! Ok. ¡Granada! ¡Toma ya! ¡Dos dedos! ¡Está por el fondo! ¡Vamos, dejo! ¡Quizamos entera! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos! ¡Ya meten vangas! ¡Dos dedos! ¡Ya meten vangas! ¡Pillamos esto! ¡Despejado por aquí! ¡A granada! ¡Granada! 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 ¡Toma ya! ¡Granada! ¡Suscríbete! ¡Se ha alargado! ¡Edificio destruido! ¡El papá tapador está satisfecho con la prueba! ¡Saben que estamos aquí! ¡Esto debería llamar la atención de Carsita! ¡Pidamos los dados o la mesa! Eh... ¡Todas no! O sea... Ah, vale. ¿Para poder desbloquearlas? Sí. Eso sí. Pero me faltan un montón de cosas que... No me interesan tampoco muchos, ¿eh? Nomad, la ISA acaba de interceptar una llamada. Has causado tanto revuelo que Carsita ha vuelto a Agua Verde. Va a dar una fiesta todos los días de la semana. Quiere convencer a la gente de que todo va bien. ¿Dónde es la fiesta? En su casa. Deberías colarte y obligarle a que te dé la lista de invitados. Justo lo que tenía pensado. Cambio y corto. Carsita va por todas. Tiene preparada una gran fiesta para intentar recuperar a sus clientes más valiosos después del follón de Agua Verde. Colaos en la fiesta y llevaos a Carsita. Sus días de gloria han acabado. Vale. Yo conduzco. Despejado. No hace gracia cuando mueves la cámara muy rápido por el sonido, coche. Vale. Voy a decir algo de Carsita. El tío no tiene ni puta idea de cuándo hay que parar. ¿A qué te refieres? Hemos puesto el complejo patas arriba. Hicimos de todo para incendiar el lugar y echar sal a las putas cenizas. Cualquier otro habría pillado el mensaje, pero Carsita no. El muy hijo de puta monta su propia fiesta. Lo está arriesgando todo. Si no hace algo gordo y recupera a sus invitados VIP, se largarán de Agua Verde para siempre. Y eso es malo para el negocio. Por no hablar de su salud, si no le da la vuelta a la situación, tendrá que explicárselo al sueño. Parece que esta es la fiesta de Carsita. ¿Cómo cojones vamos a encontrar a Carsita en medio de todo eso? Que nos vean. Un momento. Que nos vean. Bueno. No, ¿en serio? ¿Nos han visto? ¿En serio? ¿Nos han visto? ¿Nos han visto? Hostia, gente. ¿Nos han visto en serio? ¿Estamos seguros que nos han visto? Yo creo que nos han visto. Gracias. Hay que volver al trabajo. Que no os vean. Buscad entre la gente hasta encontrar a Carsita y entonces entramos. ¿Está claro? Sí, entendido. ¿Qué chingamos de esperas? Que no os vean. Vamos a enseñarles quien manda. Dispares. Tengo a Carsita a la vista.